Hola amigos, te voy a enseñar a hacer esta hermosa pulsera utilizando el paso a paso para que se te sea más fácil el ejercicio bueno, sin más que decir, empecemos bueno, vamos a utilizar estos hilos y este tubito y vamos a hacer el siguiente ejercicio vamos a dar tres vueltas de derecha e izquierda tomamos esta punta jalamos retiramos el tubito y vamos a apretar acomodando el nudo ahora nos van a quedar unos hilos que nos sobran cortamos dejando una punta dejamos una puntita y vamos a quemarla aplanando y listo ya tenemos el nudo ahora vas a tomar una medida de aquí hasta acá y de aquí para abajo vamos a trabajar los nudos para eso vamos a tomar estos hilos y vamos a hacer el siguiente ejercicio vamos a apretar apretamos y como vemos aquí nos van a quedar unos hilos hacemos el mismo procedimiento cortamos, dejamos una punta quemamos y aplanamos ahora vamos a iniciar a hacer el nudo apretamos subimos arriba hacemos lo mismo del lado contrario vamos acomodando suavemente por debajo llevamos hacia arriba y listo este ejercicio lo vamos a hacer sucesivamente vamos acomodando y como vemos nos va a quedar de la siguiente forma ahora estos hilos que nos quedan vamos a cortar dejando una punta quemamos y aplanamos lo mismo hacemos del otro lado y listo y nos va a quedar de esta forma ahora vamos a introducir el siguiente material esta perla de bisutería y esta bolita dorada ahora la misma medida que hiciste de aquí hasta acá la vas a hacer de aquí hasta acá y vas a hacer lo mismo el mismo nudo pero del lado contrario y nos va a quedar de esta forma ahora retiramos estos hilos dejamos una punta quemamos lo mismo del otro lado bueno ahora lo mismo que me diste de aquí va a hacer lo mismo de aquí hasta acá ya teniendo la medida vamos a hacer el mismo nudo el mismo procedimiento a medida que vas acomodando vas midiendo y listo vamos apretando y como vemos quedaron partes iguales ahora los hilos que nos quedan vamos a cortar dejando una punta quemamos y aplanamos y listo partes iguales ahora vamos a hacer el nudo de cierre de la muñeca utilizamos estos hilos y vamos a hacer este procedimiento que te voy a mostrar apretamos vamos a apretar y vamos a hacer un nudo plano pero primero vamos a cortar estos hilos dejando una punta quemamos lo mismo del otro lado ahora vamos a proceder a hacer el nudo plano de la siguiente forma vamos apretando esto lo vamos a hacer sucesivamente por debajo y apretamos y listo y nos va a quedar de esta forma ahora vamos a cortar quemamos aplanamos lo mismo del otro lado y listo como vemos ya cerramos y abrimos y ya hemos terminado la pulsera bueno amigos hasta aquí el video ya sabe comparte dale me gusta chao chau 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 Gracias.